Hablemos ahora de Estados Unidos y su relación con el mundo. Tres temas en el pintero. Irán, Siria y Cuba. ¿Qué se vislumbran? ¿Qué de Mirrod y Barack Obama? Con estos tres temas. Bueno, tenemos que entender que la política exterior de Estados Unidos tiende a sufrir, digamos, no es cambiante. O sea, es realmente un área temática, la cual no se mueve, no cambia conforme cambia el gobierno. Pueden cambiar algunas posturas, digamos, pero son más de carácter cosmético. Puede ser, se puede restringir más en unas áreas, abrir más en otras áreas. Obama realmente ha mantenido una postura bastante conservadora. Ha seguido una línea muy parecida a la que tuvo Bush en su último mandato. Y que realmente, en mi opinión, ha sido muy crítica. Ha sido muy mala. El liderazgo de Estados Unidos, pues, ha permitido ciertas aperturas, ciertos vacíos de poder en algunas regiones, particularmente el Medio Oriente y el Lejano Oriente, en donde cada vez están brotando más conflictos. Y bueno, de seguir Obama, siento que esto hasta cierto punto se va a mantener. Siento que, digamos, los conflictos, hasta qué punto puede manejar Obama la relación, el caso de Irán, pero la relación con Israel, que se encuentra en una situación crítica en cuanto a cómo puede actuar Israel en cuanto al tema de Irán. Mientras que Romney ha prometido una línea más dura en cuanto a lo que son sanciones y en cuanto a lo que es involucrar más estados para sancionar Irán. Con el caso de Siria, nuevamente han habido posturas en cuanto a que Romney se ha favorecido también más lo que sería una intervención que a estas alturas ya es algo bastante complicado. El tema de Siria realmente debió haberse tomado una decisión muchísimo tiempo antes. Ahorita sí es un polvorín bastante peligroso para los estados en la región. Y luego, finalmente, el caso de Cuba realmente se va a mantener igual. El caso de Cuba se va a mantener esta postura que ha mantenido históricamente Estados Unidos, de un distanciamiento, de tratar poco el tema. Yo no veo que cambie mucho independientemente de qué candidato quede. Las estrategias finales de campaña, ¿cómo las ve usted? ¿Será que se observa como mejor ejecutado el tema de la campaña de Barack Obama o la de Mitt Romney? Viendo que, obviamente, Mitt Romney ha sido mucho más conservador, trasladando mensajes de crítica al actual presidente, mientras que Barack Obama ha utilizado otras herramientas como incluso llevar artistas que pueden llegar a ser afines a la comunidad latina para poder conseguir su voto y de indecisos. Bueno, desde que se abre la campaña, realmente, ha sido una campaña muy sucia. Altamente sucia, muy polarizada. Ha corrido demasiado dinero privado, demasiado dinero de grupos de interés en ambos lados. Muy a los guatemaltecos. Incluso peor, diría yo, porque realmente, nuevamente, esto es algo que se rompió hace pocos años cuando se crean los grupos de acción política, los comités de acción política, que los conocen los super PACs, que están reconocidos por la ley una vez logren conseguir mil dólares. Ya pueden tener una participación y hacer, digamos, una propaganda tanto a favor como en contra de un candidato. Los principales grupos, el grupo de Barack Obama, Prosperidad para Estados Unidos, algo así es el nombre, ha tenido una campaña fuertemente de descalificación y ataque personal a lo que ha sido Mitt Romney. Los republicanos, el problema es que no han tenido una campaña consistente. El partido republicano y Romney ha sido una campaña muy cambiante, que toma forma hasta el primer debate presidencial. Entonces, eso fue, de repente, como que muy poco, muy tarde. Y la campaña de Obama realmente es una cornocopia de lo que fue la campaña hace cuatro años, con otro lema muy general, adelante, forward. Pero, nuevamente, está proponiendo lo mismo, pero se ha tratado de mantener la ventaja que, de cierta forma, ha tenido en estos años. Y si los republicanos hubieran tenido una campaña más eficiente, yo creo que otra fuera la historia. Hablando ahora del tema, que esto viene de los dos mil para acá, que cobró mucho auge. La denominada guerra contra el narcotráfico y la ayuda, asistencia, cooperación, como querramos llamarle, que Estados Unidos le da a la región. México y Guatemala, Centroamérica, el Triángulo Norte, serios problemas con los cárteres del narcotráfico. Una postura estadounidense de ni siquiera debatir el tema de la despenalización. ¿Qué se vislumbra? ¿Usted tampoco ve un cambio en esa política? Tampoco, definitivamente no. La postura, los Estados Unidos fue bastante... Estados Unidos aprovechó de lo que fue la propuesta de despenalización que hizo que en un momento este gobierno presenta. No fue una presentación concreta, fue un tema que se va a discutir. Se pasa a la OEA en donde el tema realmente va a entrar dentro de lo que es la postura tradicional, la postura clásica. No va a cambiar nada. Estados Unidos va a mantener un apoyo, el mismo apoyo que mantiene con México dentro del Plan Mérida. Y lo que a Estados Unidos le interesa es mantener cada vez más alejada esa violencia de su frontera. El país clave aquí es México. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno de Enrique Peña Nieto al respecto? Porque si pensamos estratégicamente, lo que a ellos también les conviene es bajar el problema más hacia el sur. O sea, que venga más hacia nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, no va a cambiar nada. Y independientemente si gana Romney, independientemente si sigue Obama, va a ser un tema que nos va a causar... Nuevamente nos va a seguir causando muchos problemas, particularmente a nosotros los guatemaltecos. La visita de Peña Nieto a Guatemala fue una oportunidad perdida para el país. En cuanto a tratar de empezar a crear una agenda al respecto, este tema se desperdició completamente. Y espero que no paguemos las consecuencias en el corto plazo. En ese tema en concreto, se dice que de cada tres dólares que invierte Guatemala para el tema del narcotráfico, uno es aporte estadounidense. Ya el embajador norteamericano antes del señor Chacón decía que ya más dinero para Guatemala ya no podía haber. Entonces, ¿qué nos depara? Como usted dice, que el problema sigue acá abajo. Que nos matemos entonces y Estados Unidos lo que trata es alejar esta violencia de su frontera. ¿Qué nos espera los centromericanos? Más violencia, lamentablemente. Seguir en esta línea es realmente lo que nos espera. Es más violencia, más presencia de los grupos, de los cárteles del narcotráfico peleando por un territorio. Incluso si dieran más dinero nunca va a ser suficiente. El plan Mérida constituye una décima parte de la exportación de cocaína de México a Estados Unidos. Una décima parte. O sea, no es simple y sencillamente, no es un tema que la postura tradicional va a abordar de una forma realista. Hay que pensar más como región. Y no solo Centroamérica, hay que pensar más también, digamos, lo que está pasando en México y otros países en la cuenca del Caribe. Países ya en Sudamérica, el caso de Colombia, el caso de Venezuela también es muy importante. O sea, se debe trabajar de una forma más seria en iniciativas regionales para hacerle frente al problema. Bueno, muchísimas gracias Roberto Banja, analista en temas de relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín y también columnista de prensa. Vamos a la pausa.